Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Deja de estar imitándome, viene la voz mía. No, ella es mía, usted me está imitando a mí. Está fuerte, como se siente chichirico, solo como... Hola, ¿cómo estás? Disculpame. Esa es la voz que tengo yo cuando viene serenazgo. Hola, jefe, ¿qué tal? Ya, mire, lo vio a Pancho, ¿no? Que estaba un poquito ahí, medio... ¿Qué pasa? Medio peladito, sin pelo, con gorrita. Entonces, eran, dice, el papá Piojo y el hijo Piojito que estaban caminando en la cabeza de Pancho. Ya. Y de pronto, el papá Piojo le dice al hijo, ¿sabes, hijo? Yo cuando era joven, esto de acá era un hermoso bosque lleno de árboles. Ya. Por favor, dime qué te gustó. ¿Es esto de chicerio? ¿Me entendiste tú? Por favor, me esporté. Pero, espera, ahí... Y ahí tendrías que agregarle, ahora sí, hijo, vámonos, porque aquí están asfaltando. Ah, ahí está. Por eso... 3, 2, 1, Chaco. Hasta por sus... ¿Tú crees que cuando cae se le mejore la voz? Sí, sí, sí. No sé, pero me da la sensación que se comió el... ¡Je, je!